Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de 23 de diciembre de 2016. El primer punto de orden del día sería la ratificación de la urgencia del Pleno. La urgencia viene motivada por el cumplimiento de estas sentencias y que tienen que aprobarse a ser posible antes de que entrase el presupuesto. Y vamos a pasar a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues quedaría aprobado el primer punto sobre la urgencia. Por lo tanto, entraríamos al segundo punto, que es el acuerdo relativo a la resolución de reclamaciones y alegaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 3-8-2016 por concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito. Tiene la palabra el secretario. Se dictaminó favorablemente la propuesta del concejal de Hacienda en la sesión, vamos, la propuesta que he formulado al respecto en la sesión de la citada comisión de 22 de diciembre. Obtuvo seis votos a favor y cuatro en contra del Grupo Popular y la abstención del Grupo Ciudadanos. Por lo cual fue dictaminado favorablemente. Gracias, señor secretario. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Sí, buenos días. La verdad es que la intervención va a ser muy corta, porque poco hay que decir ante una reclamación con ningún fundamento o escasos fundamentos de las reclamaciones que se presentan a los acuerdos del Pleno cuando se puede intuir de que hay alguna ilegalidad en la toma de esa decisión. Porque no se va a repetir otra vez la sesión para debatir el mismo punto. Creo que ese es el caso. El Partido Popular ha presentado esta reclamación para volver a debatir el mismo punto, porque no hay ninguna ilegalidad. Y ahí está el informe de la intervención. El expediente se tramitó correctamente. Por lo tanto, mi propuesta es desestimar la reclamación. Gracias, señor Clavero. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, que no desea intervenir. Por parte de Ganemos, tiene la palabra su portavoz. Buenos días a todas y a todos. Pues bueno, nosotros tenemos que decir que la reclamación del Partido Popular resulta escasa en cuanto a argumentos y fundamentación, pero muy elocuente en cuanto a las verdaderas intenciones que ha tenido el Partido Popular durante todo este proceso. Se ha querido hacer a la vez de los trabajadores y de las trabajadoras durante el tiempo que por imperativo legal han estado fuera trabajando. Y ahora que depende de la voluntad política de este pleno, única y exclusivamente su incorporación inmediata, lo que hace el Partido Popular es presentar una reclamación cuyo único objetivo solo puede tener impedir o retrasar como mínimo la incorporación de los trabajadores y las trabajadoras de la televisión municipal. No entendemos que, si no existe ningún impedimento legal para que esta incorporación se haga de forma inmediata y se cumpla de esta manera la sentencia que dice que deben de formar parte de la plantilla de este ayuntamiento, el Partido Popular ahora, cambiando radicalmente el discurso y en un nuevo intento de impedir otra vez el proceso de remunicipalizaciones en este ayuntamiento, pues decide simplemente presentar una reclamación e intentar retrasar el proceso. Y por si fuera poco, además, se debate en este pleno de forma urgente para resolverse cuanto antes y el Partido Popular se abstiene ante el debate de su propia reclamación. Se abstiene porque no solamente querían debatirla, sino además que fueran un pleno ordinario, me imagino, ya sea caso el año que viene para resolver esta cuestión lo más tarde posible. Desde luego nos parece completamente incongruente con respecto al discurso que han mantenido todo este tiempo y, por lo tanto, vamos a votar a favor de la propuesta del equipo de gobierno rechazando la reclamación que presenta el Partido Popular. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, muchísimas gracias. Mire, ustedes pueden decir lo que quieran, pero la realidad es la que es. Aquí no se trata de hablar otra vez del proceso de remunicipalización ni se trata de hablar de los trabajadores que, si quieren, hablamos. Se trata de hacer las cosas bien. Y cuando estamos hablando de asuntos económicos y una modificación de crédito es un asunto económico que afecta al presupuesto y afecta a los recursos económicos de todos los vecinos de Ciudad Real, hay que hacer las cosas bien. No se puede hacer una modificación de crédito en base a una sola sentencia que establecía unos componentes económicos a satisfacer por parte del Ayuntamiento y, en base a esa sentencia, sin conocer las seis restantes, por analogía, decir que, bueno, hacer una estimación más o menos ajustada y hacer una modificación de crédito por 122.000 euros sin tener todavía conocimiento siquiera de cómo iban a repercutir las otras sentencias en las arcas municipales. Eso es lo que hemos criticado y lo que hemos reclamado. Y algún fundamento tendrá la reclamación cuando sea admitido y estamos aquí en el Pleno debatiéndola. Aparte, independientemente de que ya el equipo de Gobierno que ganemos hayan decidido desestimar la reclamación. Hay un informe de la intervención municipal en la que dice precisamente lo que nosotros decimos, que este asunto económico quizá no se ha calculado convenientemente y, en función de una serie de hechos que tienen que pasar el propio lunes, dentro de pocas horas, de pocos días, llevamos a la Junta de Gobierno una aclaración de sentencia que incide negativamente todavía más en el perjuicio económico para este Ayuntamiento y hay que abonar más cantidades a esos trabajadores de lo que decían las sentencias de forma inicial, cantidades que no están recogidas en este expediente de modificación de crédito, en el propio informe del interventor se dice que, teniendo en cuenta acontecimientos posteriores a la sentencia, ya hay acontecimientos posteriores a la sentencia, las cantidades que finalmente resulten por salario dejado de percibir deberán ajustarse y hacer un nuevo expediente de modificación de crédito. Eso es lo que queremos evitar, que haya otro nuevo expediente de modificación de crédito. Se pueden hacer las cosas bien desde el principio. Esto no va, desde luego, en detrimento de los trabajadores. Aquí solo se está hablando de lo que tienen que cobrar por lo que dejaron de percibir cuando ustedes les despidieron. No dice nada de la reincorporación. Y, en cualquier caso, y ya refiriéndome a la intervención del portavoz, mire, señor Fernández, lo triste para usted es que haga lo que haga y diga lo que diga en relación a los trabajadores, no va a cambiar la imagen y la opinión que esas personas tienen de ustedes, porque han estado jugando un año con sus vidas y ahora siguen o pretenden seguir jugando con sus vidas. Muchísimas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, el señor Clavero. Sí, señor Rodríguez. Usted lo que quiere es debatir de nuevo y, además, poner palos en las ruedas para que esos trabajadores se incorporen cuanto más tarde mejor, para que así, a su vez, usted pueda criticarnos de que más tiempo han estado fuera de la televisión, la televisión sin funcionar. Ese es su objetivo. Pobre objetivo, por otra parte. Pero ese es su objetivo del grupo municipal del Partido Popular. Porque, digamos usted, si aceptáramos esta reclamación, ¿qué salimos ganando? Los trabajadores que ganan con esta reclamación, si la aceptáramos, hacen las cosas bien. Pero ellos no se reincorporarían el día 28. Ni cobrarían los atrasos el día 28. Ese es el favor que ustedes harían a los trabajadores. Es decir, que no cobrarían los atrasos el día 28. Que salían las cosas bien. ¿Y quién le dice que están mal hechas? Porque usted dice, ahora viene una sentencia aclaratoria posterior, subiendo de 33 euros el día a 39. Bien, como usted comprenderá, no podemos estar aquí esperando tres meses y a ver por si acaso viene una sentencia aclaratoria de la anterior. ¿Y por qué vamos nosotros a pensar que va a venir una sentencia aclaratoria de las anteriores o de la anterior? Hicimos una estimación. Pues claro, es que los presupuestos son estimaciones. Y ustedes ya pensaron, pues sí, claro, es que una vez leída la sentencia hay que ser un poco inteligente para no deducir de que las otras sentencias iban a ir en el mismo sentido. Y así han ido en el mismo sentido. Por lo tanto, hemos hecho las cosas bien. Los cálculos están mal hechos, pero eso es porque usted lo dice. Cuando vayan las cuentas el lunes a la Junta de Gobierno Local, usted se va a dar cuenta que lo que está diciendo no es verdad. Primero, porque no lo sabe. Y segundo, porque está usted, pues igual, transmitiendo una sensación falsa a la población de que los trabajadores no van a poder cobrar sus indemnizaciones. Pues no la van a poder cobrar. Porque las cuentas están mal hechas. Pero lo dice usted. El interventor no dice que aquí está mecho. Es decir, que en su caso, si fuera necesario, si fuera necesario, se tendría que hacer un nuevo expediente de modificación. Pues claro, como todo. Si tenemos unas partidas para la energía eléctrica y luego falta un recibo, o medio recibo para completar el año, pues habrá que completarlo. Mire usted, que eso es el día a día. Pero es que además no va a ocurrir. Además no va a ocurrir. Por lo tanto, usted ha hecho aquí una reclamación para demorar. Con el exclusivo propósito de demorar no solamente el expediente de modificación de crédito, sino también la aprobación del presupuesto para el año que viene. Porque usted dice, si yo fastidio que no puedan pagar las indemnizaciones con la partida presupuestaria del año 2016, porque se acaba el año, y el presupuesto ya está pensado de manera ordinaria para el año que viene, para pagar los salarios, pero no las indemnizaciones, porque ya se han pagado. O se previo que se van a pagar este año. Usted, su paso siguiente era así. Oiga, el presupuesto ya no vale, porque no contempla el pago de las indemnizaciones para el año que viene. Como usted ha sido concejal de Hacienda, eso se lo sabe. Pero claro, también me lo engañé, porque yo también he sido concejal de Hacienda, ¿verdad? Y alcalde de esta ciudad, y también sé al menos lo mismo que usted. Por lo tanto, yo le he visto sus maniobras, pero le van a salir todas mal. ¿Vale? Por lo tanto, yo también, aquí tenemos, ¿verdad?, un acuerdo plenario de una moción del grupo de ciudadanos, que propusieron ellos, que las sentencias judiciales, las acatáramos, y además las ejecutáramos en el menor plazo posible. Eso es lo que estamos haciendo. Ejecutar la sentencia en el menor plazo posible. Muchas gracias. Gracias, señor Clavero. Por parte de Ciudadanos, por parte de Banemos, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, el señor Rodríguez. Sí, ya muy brevemente. Mire, señor Clavero, no vea fantasmas donde no los hay. Nada de lo que usted está diciendo se ajusta a la realidad. Nosotros, evidentemente, me ratifico en que solo queremos hacer las cosas bien. Y dice que, ¿qué me hace pensar que las cosas se han hecho mal? Pero, ¿qué me hace pensar? Pues que el lunes ya va una propuesta junta del Gobierno que modifica las cantidades y que no estaba contemplado inicialmente en este expediente de modificación de crédito. ¿Cuándo vamos a saber si se han hecho las cosas mal? Pues si las partidas revienen insuficientes y hay que hacer un nuevo expediente de modificación de crédito por la misma causa. Y en cuanto a que nosotros queremos retrasar la entrada de los trabajadores, suena a chiste. Nosotros lo que queríamos es que los trabajadores no se hubieran despedido, hubieran seguido trabajando, hubiéramos tenido televisión municipal emitiendo y no hubiéramos tenido que pagar ahora salarios de tramitación por esos trabajadores como si hubieran estado trabajando un año. Es que ahora, del dinero de todos los ciudadanaleños, hay que pagarles como si hubieran estado trabajando un año. Pero es que además yo dudo mucho de que se puedan reincorporar tan rápido como ustedes quieren, si cumplen la normativa y cumplen la legalidad. Porque es que aunque haya partidas ya previstas en el presupuesto de 2017 para pagar los salarios de esos trabajadores, hasta que no se apruebe definitivamente el presupuesto de 2017, no se van a poder contratar a esos trabajadores. O sea, que las cosas, señor Clavero, yo entiendo que si quieren hacerlas bien y por la vía de la legalidad, no pueden ser tan rápidas como ustedes quieren. Si las partidas no están vigentes, entiendo que no se podrá contratar a esos trabajadores, a no ser que haya cambiado la legislación esta noche y yo no me haya enterado. Si las partidas no están vigentes y el presupuesto se va a aprobar de forma inicial el día 29 de diciembre, hasta que no esté aprobado de forma definitiva, no se podrán contratar a los trabajadores. Se podrán pagar las indemnizaciones, y me parece bien, unas indemnizaciones que no se deberían haber pagado, señor Azamora, que se pagan por su soberbia y por su capricho de querer cerrar la televisión a toda costa. Eso tienen que saberlo todos los vecinos de Ciudad Real, que, por cierto, hoy no está aquí la televisión municipal. Perdón, la confundía con otro medio de comunicación. Bueno, pues en cualquier caso, esa es la postura del Grupo Popular. No pretendemos dilatar, lo que pretendemos es hacer las cosas bien. Y para terminar, puesto que estamos en vísperas de la Navidad, yo quiero desearles a todos feliz Navidad y espero que en 2017 podamos llegar a más acuerdos y sea un año en el que haya menos crispación en este ayuntamiento. Muchísimas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Y para cerrar el debate del punto, tiene la palabra el señor Clavero. Bien, yo también deseo a todos feliz Navidad. Eso no quiere decir que sigamos debatiendo lo que estamos debatiendo, que ustedes, ya digo, una vez más, lo único que quieren es poner palos en las ruedas para que estos trabajadores se incorporen cuanto más tarde mejor para ustedes, no para ellos. Indenizaciones. Sí, usted lo que quería es que perpetuáramos aquí una empresa que llevara la televisión municipal de por vida. ¿Verdad? Eso es lo que no queremos nosotros. Y, por lo tanto, por eso se viene el cambio. No reincorporamos los trabajadores, porque ustedes mismos decían que no podíamos reincorporarlos, porque no lo contemplaban ninguna normativa. Entonces, bueno, ahí nos decimos siempre desde el primer momento que íbamos a respetar la decisión judicial y la hemos respetado. Hemos puesto el mecanismo en marcha para acatarla en el menor tiempo posible. De ahí viene el expediente de modificación de créditos, con las cantidades que nosotros estimamos, que van a ser suficientes. Después ha habido una sentencia aclaratoria. Bueno, usted, eso no es falta de previsión nuestra. Yo no voy a saber lo que tenga en la cabeza el juzgado de no sé dónde. Por lo tanto, si hubiera alguna diferencia por ese motivo, bueno, usted ya se complementará. Mire, yo no voy a ir a mostrar esperando con los brazos cruzados hasta ver qué pasa. Por lo tanto, nuestro empeño es este. Y nuestro empeño es que los trabajadores empiecen a trabajar el día 28. Ya usted se erige también en interventor, aparte de portavoz. Bueno, dejo usted que se hagan los informes correspondientes. Y cuando se hagan, pues ya veremos. Pues ya veremos. Yo pido que se vote a favor la propuesta del concejal de Hacienda. Pues muchas gracias, señor Clavero. Pasamos a votar el segundo punto de la propuesta del equipo de gobierno, del concejal de Hacienda, respecto a esta resolución. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues quedaría aprobada la propuesta. Me van a permitir un minuto desde la humildad, no desde la soberbia, señor Rodríguez, en nombre de la corporación, porque también ha habido grupos que no han podido felicitar las fiestas. Pues me gustaría aprovechar también este pleno para felicitar las fiestas a todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real, puesto que mañana es noche buena y que se disfrute con las familias y se disfrute como hay que disfrutar estas fiestas. Así que terminar deseando feliz Navidad a los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.